Que viva la soquería, que viva pilla de sabor Que como atrás de saliendo, voy a encontrar mis amigos, que llenzo por ahí Si no me quieres amor, hoy me recibo olvidarte Si no me quieres amor, no debo darte en rojo Un amor como el mío, es difícil de encontrarme Un corazón como el mío, nunca sabe rojo Si no me quieres amor, hoy me recibo olvidarte Si no me quieres amor, no debo darte en rojo Un amor como el mío, no debo darte en rojo Un amor como el mío, es difícil de encontrarme Un corazón como el mío, nunca sabe rojo Si no me quieres amor, hoy me recibo olvidarte Si no me quieres amor, no debo darte en rojo Eso, Frida Viena, nuestra guerrera amazónica Desde Saramundo, Perú En descubria peruana Con las más grandes Las engreídas Alma Bella La verdad es que no me quieres amor, no debo darte en rojo La verdad es que no me quieres amor, no debo darte en rojo La verdad es que no me quieres amor, no debo darte en rojo Deja a ver Gracias por ver el video.